Ya no son, no, 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 no. Yo te mi mano papi, yo bueno, millonario. No, 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 no. Ya no son mil, son tres mil quinientos. Tu ya se quiere conmigo después los conciertos. Varios frenes se me viraron en el desierto, aunque parezca incierto. Seguimos siendo puro presidente muerto Usted tan firmado, se sumen mi porciento Yo soy de C3, a mi tierra represento Esos pocos envidiosos peleando en mi puesto No ronquen por texto Me miren el espejo tan caro y me detesto Yo soy la prendita, soy diferente al resto Si fuera una pelea, yo mismo me apuesto Ustedes no son pa' esto, ustedes no son pa' esto Tan caro que parezco iluminati Llega la prendita y el pago al party Del Mercedes pronto quedó en Ferrari La baby y tú si los chataquen en Mari Les duele ver cuando los pobres suman Cabrón no le tire piedad a la luna Aquí se pasa hambre en el que esto se ayuna Todos mis chacales encapucho como los pumas Les duele ver cuando los pobres suman Cabrón no le tire piedad a la luna Mi hijo millonario desde la cuna Todos mis chacales encapucho como los pumas Mi futuro lo dijo el oráculo Las que tengo ya no son de plástico Si te sales te pones estático Tú sabes que me pongo lunático Mis chacales se ponen bien drásticos Y antes el matarte se ríe es sarcástico Que seré mundial eso es verídico Nunca salgo si no corto el acrílico Ey culo con esa perra nos roba a McDonald's Estamos siendo los chavos Un millonario salió de los lagos Yo he matado y papá te ha perdonado Antes pedíamos botes Ahora mira regalando carros Lo que pida yo pago Ya que habrá con eso de subiendo el estado Le pongo la punta en la cara Y tuviera como quedan gago En mi casa yo tengo parqueo cuatro carros Que lo tengo pago Tu puta se puso un lazo Y tuviera que se entregue el regalo Fila de puta no falo Y viera Yo la vi debiendo desde la escalera Yo soy de Colonda y esta ahí es primera Llegamos a la habitación Y solas en cuera Dieciséis de octubre Otro ganador Mi abuela me diera El pequeño de la familia en un Panamera Soy especial papi Yo no ruedo con cualquiera Tan caro que parezco iluminari Llega la prendita y el pago al party Del Mercedes pronto que del Ferrari La baby tu si los chatequen maris Le duele ver cuando los pobres suman Cabrón no le tire piedra a la luna Aquí se pasa hombre en el que todo se ayuna Con mis chacales en capucho como los puma Mi nombre ya se corría Mi plena la hago pa' las niñas mías Ave María Al que diga que no tú siempre vas a ser mía Mis plenas son pa' toda mi bebé Toda mi bebé Solo baby le escribo a mi bebé Gracias chiquitita En la disco querida en mi bebé Mi mami chula No le escribo a los hombres Son pa' que la guía le gritan mi nombre Si cueco o que pues Tamo activo Este es mi maná papi Solo explico por el buro y tamo activo J-J-Co Que me hice el mole, tamo activo Daniel Ben, el Nino René Short La Echelita, te quiero un montón Y tú lo es men y la liga de la justicia Ey bebé, ya tenés en prestado, ya tenés en prestado Ey bebé, ya tenés en prestado Ey bebé, ya tenés en prestado Ey bebé, ya tenés en prestado Yo estoy ya tuve cátido Llega pa' el party Daniel, ya tenés en prestado Daniel, ya tenés en prestado Llega, ya tenés en prestado No te fudgas, no te fudgas No te fudgas, no te fudgas No fuimos Bueno, es una parranda fea Ey bebé, me hice el rap De cada hora de la noche Llega con un par de yale Ya la lucha, papi Hoy nos fuimos, baby Mi cumpleaño, cuatro Como dice la Yolen en el penal, hoy dice mama por ley, estamos tíos, estamos en mi cumplea, tú sabes papi, tú y hués puto. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero mucho. Este año va a ser vaina fea, toca a todos mis fanes, todos los que nos están dando el apoyo. Bendiciones y feliz cumpleaños del padre, pero feliz cumpleaños de Emanuel Benz. Dale pul a la plena, chopa, dale pul a la plena.